¿Qué ha pasado en el sindicato de burócratas a raíz de que hubo un rompimiento o algo con Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Hubo un señalamiento ahí en tu contra? No, de ninguna manera. Son expresiones democráticas de grupos. En el Comité Ejecutivo no soy yo solo, hay 20 secretarías. Y los 20 secretarios me habían dado a mí el voto de confianza en su momento, cuando propusimos a Ricardo Flores como que fuera el candidato del Comité Ejecutivo. Pero eso no es limitante, no quiere decir que nomás pueda haber un candidato. Históricamente ha habido hasta 3, 4 candidatos del mismo Comité Ejecutivo. Y entonces, bueno, hubo una serie de actos durante la campaña de organización que los miembros del Comité Ejecutivo, o bueno, la mayoría de los miembros, determinaron que Ricardo no cumplía las expectativas para representar al grupo. Y bueno, se lo organizaron. Y van a apoyar a Lucía. ¿Cómo se llama? Luisa, perdón. Luisa López. Y entonces en un pleno de los 20 secretarios, 15 votaron a favor de Luisa y 5 con Ricardo, y así están trabajando. ¿Y le retiraste todo a Ricardo lo que tenía? ¿El respaldo en sí de la posición que tenía, la comisión que tenía? No, está comisionado el Comité Ejecutivo. Hubo algunas personas que sí tuvimos que cortar la comisión sindical en aras de que rompieron un acuerdo de civilidad. Los estatutos marcan muy claramente que nadie puede ser escarnio de un compañero en una asamblea, por ejemplo, que tiene que comportar orden. Y Luisa López, varios compañeros, la bucharon. Y entonces, si yo les aplicara literalmente el estatuto, les abriría un proceso interno del sindicato. Y eso los dejaría fuera del proceso. Entonces, yo no lo hice. Entonces, simplemente, que sí como medida disciplinaria, no pueden estar participando en el comité, ofendiendo a un miembro del comité en una asamblea pública. Entonces, eso sí se les había dicho para todos, que el suelo estaba parejo. Pero que se guardaran respeto y el decoro a una campaña. Que hablaran de propuestas, cada quien, porque es mejor que el otro. Y en ese sentido, todos podíamos caber dentro del mismo comité. Pero ese tipo de acciones sí llevan algo dolo, mala fe, que se debe de mi parte hacer esa actuación disciplinaria. Y los compañeros, bueno, así se terminó. Y se les notificó a todos y cada uno. Pero no a todos. ¿El proceso se descarriló, Miguel? No, no, no. Al contrario, yo creo que se aviva. Se aviva porque, pues, la participación, las expresiones democráticas, pues, no las podemos guardar. Puede salir un tercero, puede hacerlo. No hay limitantes más que los requisitos que están en el estatuto. Es la única limitante. Ok, gracias.